Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias un día más por contar con nosotros para hablar de Fórmula 1 y para divertirnos un rato. Como veis, en el set habitual ya he regresado desde Baku. Tiempo para estar con la familia muy breve, mañana a partir de la 1.40 rumbo a Miami, siguiente escala de este gran premio Miami, siguiente escala del Mundial de Fórmula 1. Y ahí nos vamos, el vuelo sale, como digo, 1.40 y a partir del jueves ya estaremos dándoos toda la información desde ese lugar en el que la lluvia está cercana al 40% de posibilidades de aparición el domingo durante la carrera. Eso es el que en estos momentos la predicción meteorológica para Miami es en estos momentos. Sí, estoy en casa, sí, hemos llegado a casa, sí. Voy directo, vuelo directo a Miami, esta vez no hago escala. Al regresar y al ir a Baku sabéis que hice escala en Varsovia, esta mañana puse rápidamente un tuit a una hora razonable cuando estaba haciendo escala en Varsovia esperando el vuelo de enlace para Barcelona y mañana, como digo, el vuelo en principio, si Dios quiere, es directo hacia Miami, 10 horas de vuelo y creo que sobre las 5.40 de la tarde, hora local de Miami, estoy allí. Con lo cual, a partir del jueves a primera hora ya estaremos en disposición de daros toda la información de cómo va a ir todo este fin de semana en Miami, como digo, con la lluvia en principio como protagonista invitada. Un 40% dan actualmente de lluvia para el domingo. Veremos si después este cambio climatológico es así o hay un giro y no aparece al final la lluvia el domingo. ¿Si he descansado algo? Sí, evidentemente he descansado un poquito y un poco más que descansar esta noche antes de partir, como digo, hacia el Gran Premio de Miami. Pero esta noche hay sorteo, siempre cumplimos las promesas. Vamos a sortear este mapa que veis aquí. Este mapa es el que nos daban en el departamento de prensa del Gran Premio de Azerbaiyán. Especialmente era para que los fotógrafos supieran dónde estaban los principales lugares para realizar las fotografías. El mapa del circuito, como veis, con toda la información, con los horarios, de qué manera se podía acceder a los distintos lugares, sobre todo porque había shuttles para cada uno de los puntos, como suele pasar en muchos ondas premios, para que los compañeros gráficos puedan elegir en qué zona quieren estar o no. Bien, pues este mapa lo vamos a sortear dentro de unos minutos entre todos los suscriptores que tan fielmente nos seguís desde el principio de este canal. Y va a ser una pregunta fácil, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la pregunta. Pondremos durante los últimos minutos de directo la opción para que respondáis. Y, como siempre, el primero que dé la respuesta correcta se va a llevar este mapa del circuito de Baku, que, como digo, es el mapa oficial de prensa indicado para los fotógrafos para saber en qué lugar colocarse para hacer las mejores fotografías de una prueba que se presentó realmente interesante al final, ¿de acuerdo? Sí, sí, Willy, es lo que al final cuenta. Siempre os he dicho que en la vida hay muchas cosas que valorar, y una de ellas es cuando te encuentras con gente a tu alrededor, sean amigos, sean familiares, sean conocidos, que siempre te hacen sentir bien junto a ellos, que suman, que es positivo, que te dan una paz interior muy grande y que siempre tú les puedas aportar algo a ellos también, por supuesto. Entonces, el hecho de cambiar un vuelo para poder estar aquí, para mí no supone ningún tipo de esfuerzo, al contrario. Aunque hubiera existido un vuelo directo vía París o vía donde fuera para irme a Miami, mi elección siempre ha sido regresar, estar aquí, y de hecho, en los siguientes grandes premios que hay, esta dualidad de semanas y se puede hacer, mi elección hasta el momento sigue siendo mantener viaje hacia Barcelona, estar aunque fuera unas horas aquí y volver después hacia el siguiente gran premio. Los tres seguidos, ahí está complicado, igual que el de Singapur y Japón, ahí lo tengo complicado, los tres seguidos está complicado, pero bueno, aún falta, tengo pre-reservas hechas, pero, insisto, veremos qué hago con todo ello. La familia, para mí, estar con vosotros. El piano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la ride que nos acabas de enviar, un abrazo muy fuerte para él, para quien está haciendo algo muy importante y muy difícil a la vez, que es crear una comunidad de información en un canal como El Piano, cuando no es fácil, que te apoyen y que te den voz. Y él, yo creo que Pulido lo está haciendo muy bien, ¿de acuerdo? Un abrazo y estuve encantadísimo la vez en que me entrevistaste y espero que todo vaya muy bien y que sigas creciendo como periodista y como canal. Aquí estamos, para lo que haga falta, ¿de acuerdo? Un saludo. Bueno, lo que os digo, sorteo dentro de un ratito de este mapa, el de Bakú, o Bakú, como decían los lugareños, pero hay cosas para comentar, para hablar, aparte de la lluvia de Miami y lo que pueda pasar. Yo quiero hablaros hoy de varias cosas. Hablaremos también, si os apetece, del tema Checo y Max Verstappen. Bajo mi prisma, Max cada vez está más nervioso y Checo cada día muestra con más insistencia su candidatura a, ¿por qué no?, ser campeón del mundo. Ya veis que llego a casa y lo primero que hay es Moon rápidamente intentando ser la protagonista. No pasa nada, es así Moon. ¿Nervioso Max? Sí, sí. ¿Por qué está nervioso Max? Porque sabéis que en Bakú, o Bakú como queráis, lo primero que hizo cuando acabó el gran premio fue decir que el equipo debería revisar de forma interna qué pasó con la decisión de hacerle entrar a cambiar neumáticos justo antes de que el safety car saliera a pista. ¿Os acordáis que ahí dijo que él había perdido la carrera en ese instante? Evidentemente, otros días ha sido la parte contratante de la primera parte quien ha sufrido problemas de esa índole. Bien, pues Christian Horner fue el que después de esas declaraciones de Max Verstappen diciendo que, bueno, debería revisar el equipo qué estrategia se había planteado para él, dijo que evidentemente hay veces que la estrategia sale bien y que otras sale mal y que a veces ha pasado en el coche 1 y otras veces ha pasado en el coche 11. Con lo cual, debería estar Max tranquilo porque las estrategias se plantean de forma igual para los dos pilotos. Eso fue lo que dijo Christian Horner por la tarde a última hora en Bakú después de que Max Verstappen hablara al respecto de esa historia de escuchar al equipo y que le dieran explicaciones sobre por qué se tomó esa decisión. Bueno, quien ha hablado también sobre todo esto es Helmut Marko. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a hablar Helmut Marko de la historia entre Checo y Max Verstappen? Bien, ¿qué ha dicho Helmut Marko al respecto? No ha entrado en el detalle de si tenían que revisar o no la estrategia de hacer entrar a Bax en ese momento, pero sí ha hablado de algo que supongo que algunos conoceréis y si no os lo explico rápidamente y os traerá buenos recuerdos o no de otros momentos. Yo lo digo ya en ironía. Bien, dice que Checo a cinco vueltas del final accionó la radio y dijo que si era posible reducir el ritmo de carrera en los dos coches para no tomar riesgos, y acabar con el doblete que estaban en sus manos en ese momento. Bien, la respuesta que tuvo Checo ante esa petición de si podían los dos pilotos bajar el ritmo de carrera y mantener distancias y acabar así fue negativa. Le dijeron a Checo que no, que corrieran los dos, que lucharan los dos sin tomar riesgos, pero que siguieran compitiendo. Frase de Helmut Marko, no risk, no fan, sin riesgo no hay diversión. Esa es la palabra que Helmut Marko ha comentado a la Sky Sports Germany textualmente. No risk, no fan, sin riesgo no hay diversión. Con lo cual ese es el criterio de Helmut Marko que ha revelado, como digo, esa comunicación de Checo a falta de cinco vueltas, que tuvo un no por respuesta y que siguiera luchando en pista con la misma intensidad frente a Max Verstappen. Pero claro, mientras Horrer decía que sí, pero con cabeza, ya veis que Helmut dice no risk, no fan. Todo lo contrario de Horrer. Cada vez están más separados en cuanto a opinión. Ya lo sabéis que, como os digo, Helmut es un hombre que debería tener pronto ya una carta de consejo de administración de Red Bull para decidir que a final de año le agradece muchísimo toda su trayectoria, todo su trabajo en el equipo, pero que le desean lo mejor en un futuro. ¿De acuerdo? Si hubieran liderado a Max, ¿habrían permitido luchar a los dos? Horner en estos momentos creo que sí está por la labor de que hubieran luchado a los dos. Ahora, si Max realmente se pone muy tenso con la historia, por desgracia Max tiene un voto favorable mayor que Checo en estos instantes, que no debería ser así, ¿eh? Yo creo que es un error. Evidentemente Max es dos veces campeón del mundo, Max es un hombre que aporta muchísimo al equipo, pero es que Checo no aporta menos. Ya no hablo de sponsors, ya no hablo de patrocinios, ya no hablo de millones de dólares, ¿no? Hablo de capacidad de dar buenos resultados a la escudería Red Bull. A mí me parece que discriminar de esa forma a Checo frente a Max Verstappen al final va a ser negativa. Va a ser negativa. Es decir, fijaros la bronca de Max Verstappen con George Russell, ¿no? Llamándole princesa, llamándole... ¿Vosotros alguna vez habéis visto a Checo referirse así, tan bestia, con un rival? Yo no lo recuerdo. Y si lo ha hecho, me lo refrescáis, me lo comentáis, sin problema. Bueno, pero es que Max, Max le pierde la boca, ¿de acuerdo? A Max le pierde la boca. Y que se lo permitan, ¿eh? Que se lo permitan, es la segunda parte. Con lo cual... Y además, Helmut Marco, como digo, siempre barriendo a última hora. ¿Qué más le da a Helmut ya, a estas alturas del partido, seguir con esa insistencia de discriminar hacia un lado o hacia otro? Es que son ganas de seguir mareando la perdiz, como se suele decir, ¿no? No veo positivo. De todas maneras, seis puntos de diferencia entre Max y Checo. Un gran premio de Miami que se presenta muy interesante, pero no porque sea un circuito apasionante donde pueden suceder cosas, no. Interesante para saber dónde van a estar los equipos. Es decir, la mejora de Ferrari va a ser real, la mejora de Mercedes es real, el breve estancamiento, breve, de Aston Martin es real, ¿Red Bull va a seguir teniendo tanta ventaja? Sí, ahí lo tengo muy claro. La respuesta es sí. The Unsworthies, yes. ¿Vale? Red Bull va a mantener. Y ojo que todavía tienen cosas que mostrar. Y, por supuesto, lugares en los que la diferencia va a ser brutal. Ayer os mostraba ese vídeo de la distancia real tomada por un aficionado desde las gradas de Bakú. Y hoy he leído hace unos instantes en el previo aquí en el chat que aún no os acordabais de cómo era realmente la distancia. Era brutal. Te das a contar segundos y te volvías loco, ¿no? Bueno, sí, Gilku, el clan holandés manda mucho, pero vamos a ver, manda muchísimo. Sí, sí, es cierto. Pero, ¿vosotros creéis realmente que siendo Red Bull, el nuevo mandamás, Oliver Minslaff, va a permitir que la imagen de la marca quede dañada porque paren a Checo en carreras? Porque, evidentemente, en el pasado ha sucedido eso y más. Pero yo no lo haría, ¿eh? Yo no lo haría. Y ojo que Christian Horner cada vez más está intentando ser ecuánime en sus decisiones y en sus comentarios. Y eso es positivo por parte de Christian. ¿Algún equipo traerá mejoras en Miami? Alguna cosa hay, pero la mayoría va a llegar en Imola. Ahí se espera el desembarco grande de mejoras de los equipos. En Miami puede haber alguna cosa, especialmente porque tienen que cambiar los alerones. Aquí la carga aerodinámica es media en el circuito de Miami. Distinta, por supuesto, a lo que era la carga tan baja, tan mínima que había en Baku. El trazado es muy distinto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo cual, como digo, las características son muy, muy distantes. Además, se ha reasfaltado el circuito de Baku. Mañana miércoles hay una primera inspección por parte de los responsables de los neumáticos de Pirelli que va a revisar cómo está ese asfalto. Aquí han traído los compuestos C2, C3 y C4 para la carrera. El año pasado hubo una sola parada de media. La elección fue medio duro en cuanto a esa opción de estrategia de carrera. No tiene por qué haber mucha degradación, aunque las temperaturas del año pasado llegaron hasta 60 grados en el asfalto. Pero, como digo, en principio la previsión marca lluvia un 40% para el domingo y un 20% para el sábado en la sesión de clasificación oficial. Eso es lo que hasta ahora he visto yo hace unos 30 minutos aproximadamente en la previsión de lluvia y en la previsión meteorológica de tiempo desde mañana hasta el martes en Miami. En cuanto a incidencias, acordaos que el año pasado hubo un virtual safety car y un safety car real y que en ese safety car hubo equipos que hicieron una segunda parada. Pero sí, sí, como dice Bax Bani, hola, qué tal, todo cambia en segundos, en minutos. Es un estilo Sepang con mucha diferencia, pero, por ejemplo, estás ahí en Malasia y de repente hace un sol terrible y a los 10 minutos te monta una tormenta que te cala hasta los huesos y luego vuelve a salir el sol, ¿vale? Con lo cual en Miami puede pasar de todo e insisto, esas son las previsiones. Y sabéis que es un circuito donde, bueno, pues son 19 curvas, la mayoría muy lentas y después tres rectas. Hay tres zonas de DRS, veremos qué pasa a final, si hay cambios en la longitud de esos DRS. De hecho, ha habido pilotos como Hamilton que se han quejado porque acortaron el DRS en Baku. Él ha dicho que fue uno de los principales problemas para que Mercedes no tuviera un mejor rendimiento en el Gran Premio de Azerbaiyán, el recortar la zona DRS y veremos qué pasa en Miami. El viento también puede ser protagonista. Además de que ya sabéis que en esta ocasión la marina, famosa de no agua, en esta ocasión tendrá algo de agua. Habrá una parte donde sí que habrá agua real frente a esos yates de exhibición que estarán amarrados en esa marina dentro del circuito. A Master Jetai dice, le gustaría que lloviera en la carrera. Bien, supongo que sí. Sería distinto, ¿no? La pileta, sí. La pileta, como decís, sí. Pues la piscinita, la pileta, la piscinita de los yates va a tener una parte de agua. Eso es lo que va a tener como una de las grandes novedades el circuito. La otra, ya sabéis, que es que el Paddock Club y el Paddock de los equipos va a estar dentro de lo que es el Estadio de los Dolphins. Dentro del Estadio de los Dolphins para que pueda albergar más gente. Yo no he estado nunca en Miami, no he estado ni en la ciudad ni en el Gran Premio, por supuesto. Hablando esta semana aquí en Baku con gente que sí que ha estado, me comentaron que era muy complicado el año pasado trabajar en Miami por el exceso de gente, de invitados que estaban en todo momento dentro del Paddock y que era mucho más pequeño. Por eso este año han decidido colocarlo dentro del terreno de juego de los Miami Dolphins, en el dentro del Estadio, para ampliar la capacidad, para albergar aún más gente. Pero se supone que si amplían espacio, van a ampliar más invitados. Lo tendrá en cuenta Bags Baning, lo de conducir en Miami. Bueno, en todos sitios van fatal, pero bueno, tomo nota para ir con mucho cuidado y con mucha prudencia. No lo sé a Lewin, si estará o no estará Taylor Swift, no lo sé si va a estar o no va a estar. ¿Si hay espacio no lo sabes tú, Raúl? Bueno, en principio lo han ubicado. Yo he visto fotografías ya hoy de cómo está el Paddock casi acabado. Mañana tiene que estar listo, como digo. El jueves ya estamos operativos todos allí y la verdad es que lo han dejado bastante bien. De todas formas, os mostraré fotografías, algún que otro vídeo de cómo es el estadio por dentro, lo grande que es y la capacidad realmente que va a tener para este gran premio. Bueno, si me voy a mover en coche alquilado, sí, no suelo pedir coches a las marcas en países. Hay compañeros que alguna vez sí que han pedido coches de prensa en países, en Australia o en México o en algún otro sitio, en Estados Unidos, en Austin, pero yo siempre he ido con coche de alquiler. No he solicitado un coche de prensa en ningún otro país que no fuera en España en alguna ocasión, pero los grandes premios no. De hecho, para estos grandes premios de Europa sí que llevaré un coche para poder ir a Imola y a Mónaco y a Barcelona para hacer un reportaje especial que ya veréis de los tiramisús por el mundo, coincidiendo con esos tres grandes premios que también son consecutivos. Y va a haber sorpresas, esos tres o tres premios. Ya os adelanto que os sorprenderá ver el vídeo después. Sí, creo que habrá cambio con Pirelli, que los módicos duros casi no de grandes lo hacen más aburrido. Puede ser un gran premio tostón donde los haya. En serio, puede ser un tostón de aquellos grandes. Ahora, veremos qué pasa. Mi apuesta es que si realmente llueve, va a ser divertido. Divertido me refiero en el sentido de que va a haber las manos de los pilotos como gran referencia para saber qué va a pasar al final. Va a ser una lotería. La lluvia siempre hace que la Fórmula 1 se convierta en una auténtica lotería y que los realmente hábiles bajo el elemento líquido demuestren su capacidad. Con lo cual, veremos qué pasa al final. Sin problema, sin problema, Iveco, no te preocupes. Te lo agradezco. Sí, sigue. Sí, sigue. Sí, sigue. Sergio, sí, sigue. Está más que acordado, más que cerrado. Desde hace la tira. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo inmenso. Un honor que entres. Porque sé que vas muy atareado, además. Se ha acabado el partido del Barça, ¿no? Ha ganado al final, ¿no? Con Osasuna, creo. Vas súper atareado. Con lo cual, gracias por pasarte un momentito por el directo. Un abrazo muy grande. Seguile de cerca a Víctor, que es un periodista de los que no hay. ¿Vale? Lo sabe todo sobre el FC Barcelona, pero además es de los de verdad, de los auténticos, de los que no se doblegan ni aunque venga una rafa de viento de 300 kilómetros por hora. Y eso es de los buenos. ¿Vale? Eso es de los buenos. Y estoy muy orgulloso de que Víctor sea un buen amigo. ¿De acuerdo? No, no he escuchado nada en la cope. Víctor, ¿qué dijeron en la cope? ¿Se refería a mí? Te lo agradezco porque no escuche. Si me lo comentas, te lo agradeceré. Pero vamos, que me da igual, en serio, de verdad, Víctor. A estas alturas del patio llega un momento en que tienes que intentar no responder a según qué tipo de acusaciones, ataques o historias que puedan inventarse. Y cada uno que elija su camino y que, como se decía antes, que Dios reparta suerte y no nos olvide. ¿De acuerdo? Que cada uno siga con ello. Pero está pedida con Lorenzo, está pedida, sí está pedida hace tiempo. ¿Qué tal los compañeros de fórmula directa también? Con el Almería, ¿no? ¿Veis jugador? Sí. Ahora, todo el mundo está intrigado por saber qué dijeron los de la cope. Ah, bueno, pues nada. Víctor, ya me lo pasarás, si puedes, por mensaje interno y lo veo. Y lo comento después en el próximo directo. No pasa nada. Pero además, sin problema, insisto, que no pasa nada. Que pueden decir lo que quieran, que no me voy a enfadar, ni me voy a enojar, ni les voy a tener en cuenta. Así de sencillo. Si Miami es feo, el diseño de Las Vegas apunta a Bodrio, dice Álvaro. Bueno, veremos. Bueno, cosas que quiero comentaros de actualidad. La FIA ha ampliado el plazo para enviar las solicitudes, las aplicaciones, para estar como equipo oficial de Fórmula 1 en los años 25, 26 o 27. El plazo acababa el 30 de abril, de hecho, el domingo. En Bakú era el último día para que los equipos interesados presentaran su primera solicitud. ¿Os acordáis que ya hacía meses que hablamos de cómo iba a ser eso? Una primera solicitud, tú pagabas 20.000 euros de fianza, que no eran reembolsables, que perdías esos 20.000 euros. Ellos recogían tu primera información, si creían que era correcta te lo decían, te daban una segunda aplicación para que la rellenaras y la enviaras y pagabas 280.000 euros más para que estudiaran con detalle si eres apto o no para que después los equipos elijan tu entrada en el Mundial de Fórmula 1. Y ya sabes que después toca pagar 200 millones de dólares actualmente y en el 26 se habla de 600 o 700 millones de dólares que debería pagar un equipo como fianza para entrar dentro del circo del Mundial de Fórmula 1. Bien, pues se ha ampliado hasta el 15 de mayo esa primera etapa de enviar solicitudes. No ha trascendido hasta ahora cuántos equipos han enviado esa primera solicitud. Se sabe que evidentemente Andretti y Cadillac deberían haberla enviado ya. Se habla muchísimo de que Hightech podría ser otro de los integrantes en ese intento de llegar a la Fórmula 1, aunque detrás hay muchos que hablan que está la familia Mazepin aportando el dinero para que sea eso realidad. Bien, se habla del equipo Pantera Asia Team. Se habla también, sabéis, del proyecto de Craig Pollock de 50% hombres, 50% mujeres dentro de la escudería. Pero Pollock siempre ha dicho que iría más allá, más allá del 27 su proyecto. Prema en principio se esperaba, bueno, hubo que estuviera ahí. No hay noticias de que Prema haya realizado algún tipo de aplicación. De hecho, insisto, la FIA no ha reconocido públicamente ninguna de las posibles aplicaciones que han llegado. El motivo que han dado para ampliar hasta el 15 de mayo ese periodo es por problemas administrativos. Razones administrativas, han dicho desde la FIA. Han aducido para que el plazo, como digo, que acababa en Bacu se amplíe hasta el 15 de mayo. Ese es el primer paso. Después hay un segundo y después un tercero. A la 1 y 40 de la mañana, o sea, de mediodía, no de la madrugada. Creo como hoy que he salido a las 6 y cuarto de la madrugada hora de Bacu, 4 y cuarto de la madrugada vuestra estaba yo saliendo, despegando desde el aeropuerto de Azerbaiyán. Si se sabe si seguirán los mismos equipos de F2 el año que viene, algunos apuntan a que sí. Y otros me comentaban el otro día en Bacu que podría haber alguna incorporación nueva y alguna baja. Pero, insisto, todavía es muy pronto para especular sobre eso. Y ya sabéis que aquí intentamos, si podemos siempre, dar noticia. No especulaciones, ni rumores, ni humo. Aunque muchos crean lo contrario, pero no pasa nada. Gracias, chinchetas. Sí, estoy de acuerdo contigo. No hay problema. Bien, os decía que el tema está en saber, finalmente, quiénes van a estar para el 25, el 26 y el 27. Se habla de que, en un principio, Andretti y Cadillac querrían estar en el 25, dicen para ahorrarse los 600 o 700 millones de dólares, que podría ser la fianza a partir del 26, cuando, recordaros, exista un nuevo pacto de la concordia. ¿Por qué? Porque el actual acaba en el 25. Hay que realizar uno nuevo. Y ya sabéis que Domenicali ha sido uno de los impulsores en decir que, como ha subido todo, como la Fórmula 1 ha experimentado una evolución, una progresión comercial tan grande, y es real, que hay que subir también esa fianza de no disolución del Mundial. Y quien quiera entrar no tiene que pagar 200, sino que, como mínimo, 600 o 700 millones de dólares. Eso es lo que Domenicali ya ha adelantado. No pasa nada, Frank. Para eso está para responder y para intentar explicar las cosas lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. ¿Qué me pareció el shout-out de la clasificación? No me acaba de convencer. Yo sería partidario de que fuera un formato similar, tal vez, al que teníamos antes. Es jugársela una vuelta desde el principio. Pero, si no, parrilla invertida. Es que la parrilla invertida los equipos no quieren realizarla. ¿Sabéis por qué no quieren realizar la parrilla invertida los principales equipos? Porque el hecho de darle presencia en según qué tipo de circuitos complicados, como, por ejemplo, Baku, a equipos que, en principio, tienen un potencial menor, que, evidentemente, tiene una diferencia de prestaciones claras respecto a los top 4, les daría muchos problemas en pista. Imaginaros, por ejemplo, un Williams, el de Logan Sargent, que saliera primero y el abriera frenada asusta a todos. Pues, evidentemente, el coste de asustar a todos sería muy grande y por eso los equipos deciden que parrilla invertida no. No, en absoluto. Eso es lo que... ¿Estaría bien en Mónaco? Estaría bien. La invertida en Mónaco sería divertida. Sería muy divertida. Más que en Hungría. En Hungría puede serlo, pero una parrilla invertida en Mónaco sería interesante. A ver quién le echa narices al asunto y empieza a pasar. Aunque habría alguno que lo haría, seguro. Es como el tema del adelantamiento de Fernando a Carlos. Ha habido mucha polémica sobre si realmente Carlos dijo que él estaba pendiente de no entorpecer a Leclerc y que Leclerc al mismo tiempo le frenó un poco y que eso motivó el adelantamiento de Fernando. Pero si habéis visto la on-board, veréis que el titubeo que pueda existir por parte de Sainz, Fernando hace que no dude en un instante y lanza el coche de forma perfecta para adelantar a Carlos. Con lo cual, no hay discusión alguna posible sobre todo eso. Quería poner atajos. No tengo ninguna noticia al respecto. Bernie era una persona que de repente podía tener ideas fantásticas y otras de las que mejor no hablar. No, no, si se reparten así. Yo no digo ninguna culpa al respecto. Lo deciden ellos, lo que os dije. Gracias, Víctor. Lo miraré. De verdad, gracias. Horarios de Miami. Tomad nota. Horarios en función nuestra, de nuestro horario aquí en España. Sí hay planes para que nos veamos. No os preocupéis. Viernes, los libres 1 son de 8 y media a 9 y media de la noche. Y los libres 2 empiezan a las 12 horas, es decir, a las 00 de el sábado y acaban a la 1 de la madrugada. Esos son los horarios para el viernes. Sábado, 6 y media de la tarde a 7 y media, libres 3. Y de 10 a 11 de la noche del sábado, la clasificación oficial. La carrera, el domingo, a las 9 y media, 57 vueltas. Ya sabéis, 3 zonas de RS, 19 curvas, 7 a derecha, 12 a izquierdas. Y todo un mundo de sensaciones por vivir en Miami a lo largo de ese gran premio. Sí, sí, además está votado como uno de los mejores adelantamientos, el de Alonso a Carlos. La propuesta de Alberto para una carrera. Bueno, no está mal. Viernes, mañana, libres. Viernes, tarde, Quali, Spring. Se abre el parque cerrado. Sábado, mañana, carrera, Spring. Se cierra Fermé y se puede hacer cambios libres para la tarde. Así el Spring sería en condiciones diferentes a Gran Premio. Sábado, tarde, Quali. Se establece el nuevo par Fermé. Domingo, Gran Premio podría ser posible sin ningún impedimento técnico. No sé, Alberto, yo creo que deberías escribirle tu propuesta directamente a Domenicali y a lo mejor te hace caso, no lo sé. Que cada Gran Premio corriera un piloto con un coche distinto. Eso los patrocinadores de entrada dirían que no. Dirían que no. ¿Será un circuito que valzca Aston Martin, Ferrari o Mercedes? Yo creo que es un circuito otra vez donde Red Bull va a marcar el resto. Veremos, insisto, veremos que si la recuperación de Ferrari y la recuperación de Mercedes Vista aquí en Baku siguen en Miami, pero son características muy distintas a nivel de circuito. Con solo eso ya hay que esperar a ver qué se ve el viernes. Sí, la Livery que usará Red Bull, según me han dicho, va a tener mucho rosa y mucho magenta y mucho azul cielo Miami, o Miami, como digáis. Y casco nuevo también de Max Verstappen, ahí estoy, ¿no? Un casco nuevo también con unos colores que además, si os fijáis, sigue llevando la marca Jumbo, la del problema que tuvo de su patrocinador personal con todo el tema fiscal, de evasión de impuestos, etc., pero cada vez es más pequeño. Ya lleva jumbo.com chiquitito aquí, justo debajo donde acaba el visor. Antes lo llevaba más grande el logo de Jumbo. Si molestan los bips, a ver, molestan no es la palabra, pero sí que realmente, por ejemplo, el otro día, cuando hice la fotografía, eran las 2 menos 5 de la tarde, que estaban trabajando en los coches de Stroll y de Alonso, en los coches, yo estaba disparando con el teléfono, con la cámara, a una distancia de unos 20 metros, que es donde estaban las vallas, ¿vale?, puestas para que no entráramos. Pero sí que entraban los responsables de promoción de distintos patrocinadores, con gente, es decir, yo estaba con mi pase autorizado para estar ahí, pero tenía 40 personas dentro, sin poder entrar yo, molestando a los mecánicos, porque estaban haciéndose fotos con uno de los alerones delanteros del coche de Fernando, que estaba en el suelo, y estaban a 40 centímetros de los mecánicos trabajando en el coche. Y era un sinfín de fotografías, un sinfín de poses, y tuve que esperar como... Tiré como 80 fotos distintas para conseguir esa que visteis, de los integrantes del equipo de mecánicos de Fernando trabajando en el coche, sin nadie delante, solo con un comisario que controlaba, evidentemente, que todo fuera correcto y que no hubiera ninguna anomalía en la forma en la que los mecánicos trabajaban sobre el coche de Fernando. Pero tuve que disparar como 70 o 80 veces, porque siempre había alguien delante. Entonces, creo que no es el momento de hacerse las fotos cuando están trabajando los mecánicos. Hay más momentos en el día en los que tienen partes del coche expuestas o lo que sea, para hacerse una foto, pero en esos momentos molestaban más que otra cosa. Y era un sinfín, porque además era el momento en que hacían el pit wall para todos los invitados del Pado Club, ya sabéis, los que pagan de 3.000 hacia arriba, y claro, tienen que darles algo a cambio. ¿Y qué les dan? Un acceso directo hasta la puerta del garaje, tocando el coche si se hace falta. Y luego después hay otros que son todavía más caros, que son los que tienen acceso por la parte de atrás de los garajes, en una zona, en un corralito también para ellos, y tienen visión exclusiva desde dentro. Pongo que alguna vez lo habéis visto en televisión, que suelen haber como 5 o 6 personas en un recinto chiquitito, viendo a tan solo metro y metro y medio el coche y cómo trabajan los mecánicos. Sí, Willy, a veces tienen derecho porque han pagado. Vale, eso es lo que me dijeron a mí una vez. Yo cuando dije, ¿por qué los VIPs tienen derecho a hacer fotografías y grabar y toda la historia y los demás no? Y me dijeron, ¿por qué han pagado por ello? Y les respondí, bien, ellos no han pagado, ha pagado una marca. Flavio estaba viéndolo justo con Lorenz Stroll en una parte reservada, es decir, los garajes de los equipos tienen distintos segmentos, hay distintos departamentos y además de la zona en la que no se ve casi nunca, excepto, por ejemplo, lo que veis de Mercedes de Totuo, donde pega los puñetazos encima de la mesa, eso es un pequeño elemento de trabajo que hay. Y detrás hay otra sección donde hay 10 personas trabajando con ordenadores que no se acostumbra a ver, además de los que están trabajando en Brackley, ¿no? Pero en el caso del resto de equipos es similar, hay zonas, todo está dentro, pero es que dentro me refiero tocando al coche, pero por la parte de atrás, Víctor, hay otros departamentos que no se ven, donde están otros ingenieros con un montón de ordenadores conectados directamente en remoto con la sede central para intentar enviarse información. Y además está el muro de trabajo, es decir, es todo un mundo complejo. Bien, pues hay equipos, como por ejemplo Aston Martin, que tienen un apartado adicional para que, por ejemplo, Lorenz Stroll y quien sea su invitado, en este caso era Flavio, se siente con él, tenga todas las pantallas, y pueden estar viendo tranquilamente, sin agobio, sin problemas de gente molestando o sin mirar lo que hace el equipo en carrera o en entrenamientos. Y ahí es donde Flavio estuvo viendo parte de la actividad. Debil Scud, gracias, lo miro luego. Sin problema, intento ver si puedo contactar con vosotros, sin problema, de veras. Además tengo alguien más que me ha enviado un mensaje, que van a estar en Miami, en la curva tal, intentaré, si puedo, irme a veros. Pues no hay duda de eso, en absoluto, para eso estamos. Si se puede, lo vamos a hacer. Tanto en Miami como en el resto de circuitos, ya lo sabéis. Y para el Gamble de España, por supuesto, ¿de acuerdo? Eso sin duda, como digo, estoy deseando, además, de poder veros, de conoceros y de daros un abrazo, ¿vale? Porque hay que agradeceros todo el esfuerzo que estáis haciendo desde hace ya un año que estamos en esta historia y no se me ocurre nada mejor que abrazaros y que conoceros, porque para mí es importante. Algunos tengo esa fortuna de conocerse en personal, pero al 95-96% no, y tengo ganas de ponerle cara a los que estáis detrás de cada uno de esos nicks o esos apodos tan curiosos que os colocáis a la hora de interaccionar con nosotros, ¿no? Insisto, vamos a... ¡Sois bots! Vale, vale, pues nada, aunque seáis bots, yo estoy encantado. Y recordad que hoy sorteamos este mapa. Digo, es el mapa que nos daban en la sala de prensa, especialmente para los fotógrafos, aunque también para los periodistas de a pie, como digo, para que supiéramos dónde estaban ubicadas las zonas más importantes del circuito para poder realizar las fotografías y para poder tener la mejor información. Bueno, pues para uno de vosotros, para uno de los suscriptores que cada vez sois más y se os agradece y dais vuestro apoyo. Y ya sabéis que vuestro apoyo es importante este año y mucho más, porque todo lo que estamos recibiendo va a servir de gran e indispensable apoyo a nuestro reto Don't Stop Believing, a ese apoyo económico que vamos a dar a final de año, el 14 de diciembre, en forma de talón bancario, con todos los pasos recorridos multiplicados en euros, ¿vale? transducidos a euros, después de los kilómetros a euros, al Hospital San Juan de Déu para el estudio de la obesidad infantil y juvenil. Insisto, es un reto personal. Quiero que cada vez se erradique más, si es posible, las enfermedades genéticas y metabólicas derivadas de esa infancia o esa juventud vinculada a la obesidad. Yo soy uno de esos niños obesos que actualmente tiene una de esas enfermedades metabólicas. Me gustaría que mi experiencia no la tuviera que vivir más gente. Entonces, ese es el reto que os agradezco muchísimo que estéis apoyando. Pues digo que todo lo que hagáis va a ser siempre para apoyar y para dar una mejor cabida a esta historia. sea vía suscripción, sea apoyo como estáis aquí para que cada vez tengamos mayor visibilidad o, por ejemplo, en el canal de YouTube. En el canal de YouTube suscribirse es gratuito. Si nos veis en YouTube, nos podéis dar un like, nos podéis dejar vuestra suscripción. Así estaréis siempre informados de cuando tenemos un vídeo nuevo en YouTube. Y el hecho de que seamos cada vez más, tanto en las redes sociales, aquí en Twitch o en YouTube, nos va a dar una visibilidad de cara a ese famoso algoritmo, que si existe o no existe ya esta historia, un algoritmo que nos dará, como digo, más visibilidad y hará que, si Dios quiere, antes de acabar el año podamos aportar una mayor cantidad de dinero a esta historia. Porque ahora vas, por ejemplo, y presentas el proyecto y lo explicas a según qué tipo de patrocinadores posibles y se te quedan mirando con cara de pero tú, ¿esto lo haces en un pabellón o cómo va el tema? No, perdón, esto es para los niños. Ah, bueno, ah, ya. Es que ya colaboramos con los niños y hacemos cosas. Entonces, eso es uno de los miles de momentos que he vivido desde la iniciativa. Pero no por eso nos vamos a rendir. Sí, hemos hablado con FIA y Fórmula 1. Hemos hablado, he hablado con ellos y estamos buscando alguna fórmula. Igual que he hablado con más marcas y hay distintas opciones. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo hasta ahora soy muy reacio a hacer es subastas. Es decir, tener un objeto y que subastemos y que hagáis, pues eso, vuestras propuestas económicas para llevaros el objeto. De momento soy muy reacio a eso y hay marcas que me lo han propuesto. Pues si podemos dar esto y haces la subasta y lo que es... Pero es que... Insisto, si puedo no lo voy a hacer. Vamos a hacerlo de otras maneras, ¿de acuerdo? Vamos a buscar fórmulas y vamos a buscar, como digo, vuestro apoyo que es muy importante y eso es lo que agradecemos día a día. Insisto, aquí y en el resto de redes que nos va a dar visibilidad y mayor credibilidad, por supuesto. Pero es una lástima que tengas que acabar con números duros y absolutos para solicitar una ayuda ante un proyecto como este que debería estar en la conciencia de más gente. ¿De acuerdo? Es decir, a mí me parece una auténtica locura el hecho de que hables con marcas. No voy a dar los nombres porque no vale la pena para darles publicidad que lo hagan otros. Pero sí que es cierto que he hablado con marcas muy importantes vinculadas a la Fórmula 1, precisamente, y la respuesta ha sido brutal. Brutal me refiero de negativa. Es decirle, bueno, pues muchísimas gracias. No, no, no. No te asombre, Willy. No te asombre. No te asombre. En absoluto. En absoluto. De verdad. En absoluto. No te asombre. La vida es así. Es así de real. Lo que pasa es que a veces la intentamos maquillar o la intentamos vestir de una forma para que parezca mucho más bonita. pero sí, sí, es eso. El otro día aquí en Báculo lo decía, lo hablaba con un buen amigo de la FIA. Decía, hostia, es que el chollo este de la ONG es increíble y se reía. Así es. Habéis montado ahí un agujero que va a ser importante el agujero que se va a liar. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, como digo. Nosotros seguiremos caminando, seguiremos haciendo historia aunque ellos no lo crean. Me refiero a las marcas que se han reído de la historia, nada más. Hay mucha gente que sí, gracias a Dios, aporta y ayuda y eso es importante. No, pero es que es cierto, no estoy inventándome nada. Es cierto. Sí, Minerote, es decir, si ellos no sacan un rendimiento en todo esto, no les importa un bledo. Les da absolutamente igual. Ellos prefieren gastarse, por decir algo, 50.000, 100.000 euros un fin de semana en un gran premio para invitar a 100 personas, por ejemplo, que decir, mira, te voy a dar 500 euros cada mes. Es así, ¿eh? Tú le pides 500 euros de aportación mensual durante la temporada para apoyar esto, te dicen que no y compran eso. 60.000 euros en entradas para esto. Por lo cual, yo entiendo, yo entiendo. Pero, pero bien, es decir, yo agradezco a los que nos están ayudando muchísimo, por supuesto, pero que cada uno evidentemente haga lo que crea oportuno. Yo no soy director general ni de marketing de esas empresas que no creen ni en este ni en otros proyectos benéficos, creen en otras cosas. con lo cual, respeto su decisión, no la comparto, por supuesto, no solo en mi caso, sino no la comparto en otros casos que conozco que también han tenido la misma respuesta, pero, como digo, cada uno que haga lo que crea oportuno. Tema de Leclerc, Ferrari, Mercedes. Sabéis que hace mucho tiempo que hemos hablado de esa opción, de que Leclerc pueda ser el sustituto de Hamilton dentro del equipo Mercedes. Bien, este fin de semana en Baku ha empezado a moverse nuevamente toda esa historia. Ha habido un cruce de declaraciones tanto de Toto Wolff como de Baser y también de Charles Leclerc en distintos medios. Leclerc ha hablado de que en Bild, en el periódico Bild Alemán ha hablado, dice todavía no he tenido ninguna reunión con Mercedes. Eso, acordaros que lo dijo Leclerc aquí en Baku. Not yet. Es exactamente esa respuesta. Not yet. Los compañeros de Bild le preguntaron si tenía alguna condición importante e indispensable para renovar con Ferrari y la respuesta es no, no tengo ninguna condición para renovar con el equipo. Creo al 100% en ellos y confío en todos desde los mecánicos hasta el team principal. Respuesta de Charles Leclerc al diario Bild Alemán y sigue diciendo creo también que el equipo tiene confianza en mí y debe creer en lo que yo voy a hacer. Dice pero aún es muy pronto para sentarnos y negociar un nuevo contrato. Así lo dejó claro. Todavía es muy pronto para sentarnos y negociar un nuevo contrato. Eso dijo Leclerc que después dándose cuenta de lo que había comentado siguió explicando a los compañeros de Bild algo que es muy onírico y dijo cuando soñé por primera vez que era campeón del mundo me viví vestido de rojo fuera de un coche de color rojo. Esa es la frase que Leclerc le dio a los compañeros del diario alemán Bild y dijo soy muy afortunado de poder estar actualmente en Ferrari. Esas son las declaraciones de Leclerc al diario Bild. Sí, el safety car también es rojo y no es Ferrari precisamente el safety car. Bien Toto Wolf también ha dicho que la única vez que ha hablado en los últimos meses con Charles fue en Melbourne en el aeropuerto para preguntarle cuál era la puerta de embarque de su vuelo. Esa es la frase irónica que Toto Wolf dio el otro día. Dijo es un gran piloto nadie duda de eso y es un piloto que siempre hay que tener en el radar para un futuro pero no corto ni medio. Esa es la respuesta de Toto que ha provocado hoy muchas reacciones. Reacciones un piloto que tienes que estar siempre colocado en tu radar para el futuro y ha dicho no corto ni medio. Dice nadie duda de lo que es capaz Charles pero sé que está 100% comprometido con Ferrari y nosotros estamos 100% comprometido por firmar un nuevo acuerdo con Luis Hamilton. Eso es lo que ha dicho Toto Wolf como digo hablando de la polémica sobre la posible marcha de Charles Leclerc al equipo Mercedes cuando Hamilton decida o no continuar este año o finalizar su vinculación con Mercedes el próximo año 24 tras renovar por una sola temporada. Ya sabéis que Leclerc acaba contrato igual que Carlos en el 24 con Ferrari. ¿Vale? Sí, pues dice Laura Charles tiene un pie y tres cuartos fuera. Me recuerda cuando Fernando dijo que confiaba en Alpine y estaba negociando con Aston Martin. Si ficha Leclerc por Mercedes ¿qué pasaría con Russell? Imagino que Russell quiere líder el proyecto y ser punta de lanza Night 7. No lo sé qué pasaría con Russell. Russell realmente es un piloto que ha demostrado que tiene capacidad para liderar el equipo y de hecho es un piloto que ha sorprendido incluso al propio Hamilton de la manera en que se ha adaptado al Mercedes y como en una temporada hay cuatro carreras es un hombre a tener en cuenta. Otra cosa es que tenga problemas mecánicos o mala suerte pero es un hombre que ha demostrado que puede y lo ha hecho ponerle las cosas difíciles a Hamilton y eso hay pocos pilotos que lo puedan decir hay otro otro tema abierto otro flanco abierto en el paddock y es los que hablan sobre la diferencia abismal que hay entre Leclerc y Carlos Sainz yo no sé qué opináis vosotros pero claro para eso ellos argumentan por ejemplo que en Bakú o en Bakú Leclerc le sacó 20 segundos a Sainz en carrera y que en cual el viernes en la cual del viernes para la carrera del domingo le sacó ocho décimas a una sola vuelta a ver es cierto que Charles es un hombre muy rápido a una vuelta que 20 segundos en carrera son muchos por supuesto pero es que acordaros de las distancias que tuvo los Red Bull con el resto eran inmensas pero evidentemente creo bajo mi prisma bajo mi humilde opinión que Carlos es muy consistente sobre todo los domingos es un piloto que intenta luchar al máximo en carrera lo que pasa es que este fin de semana Carlos dijo desde el primer día que no se encontraba a gusto con el coche que no tenía confianza para ir al límite en el muro y claro eso si es cierto lo que él decía y dijo una y otra vez no tengo confianza para lanzarme para ir a por todas eso evidentemente te coarta y te hace perder esas décimas cosa que Leclerc como digo su nombre es mucho más impulsivo a una sola vuelta y eso se ha demostrado el hecho de que he conseguido tantas poles aunque solo un porcentaje muy bajo de ellas creo que en torno a un 20 o un 21% de las poles que ha hecho Leclerc en su carrera deportiva han acabado como victoria al final en un gran premio si yo también lo creo aquí lo creo que Carlos está haciendo un buen trabajo lo que pasa es que sus detractores que los hay muchísimos utilizan argumentos que yo creo que son evidentemente razonables en cuanto a tiempo es decir los tiempos no puedes maquillarlos ni vestirlos como he dicho antes con otras cosas y son los que son el por qué ahí es donde está el kit de la cuestión saber por qué hay esa distancia por qué se llega por qué esa desconfianza como decía si se ve que no estaba muy cómodo con el setup del coche eso es lo que lo que hablaba él eso es lo que durante el fin de semana yo he escuchado de viva voz de Carlos en el corralito cuando hacía las declaraciones sí y ese mismo lo que dice Laura y ese mismo proceso le llevó a que Fernando le adelantara en esa curva por el interior vale sí, sí evidentemente ahora viene Miami y veremos qué pasa es decir aquí Miami es una libreta en blanco para todos evidentemente no es sólo para Carlos además otra de las historias que se conoció después del Gran Premio en Bakú fue que Piastri participó con problemas estomacales que estuvo mareado estuvo con un problema digestivo intenso durante el fin de semana especialmente el domingo e incluso llegaron a pensar si realmente iba a participar o no el domingo en la carrera Piastri que estaba algo mareado mientras estaba participando en la prueba sí el año pasado no les fue muy bien y como digo este año en principio las recuperaciones que se han visto en Bakú de Ferrari deberían tener una continuidad en Miami y sobre todo deberían tenerla después rumbo al Gran Premio de la Emilia Romagna en Imola donde es la primera gran cita para los tifosi es el primer punto de encuentro real entre el equipo de Maranello y sus seguidores más directos en el corazón de Italia antes de que después llegue el Gran Premio de Italia en Monza es un primer punto de encuentro básico y que va a ser muy importante para el devenir del año 2023 en cuanto a Ferrari si V. Montes yo estoy de acuerdo el problema es que las comparaciones en todos los sentidos siempre son odiosas en la vida no se puede comparar no creo que no a ver que Leclerc es el favorito a ver las actitudes de los dos son muy distintas os voy a explicar una cosa que observé el otro día no estaba solo había más compañeros por supuesto había fotógrafos los fotógrafos tenían unas zonas muy concretas dentro del paddock para poder avistar las situaciones curiosas y siempre os he dicho que dentro del paddock de Baku en la parte elevada en el segundo piso hay las oficinas donde estaban todos los equipos reunidos y eran escaleras que había que subir para llegar a ese lugar y claro Ferrari por ejemplo y Mercedes estaban frente por frente y había veces en que Baser estaba hablando desde la baranda puesto así con Toto Wolf que estaba a 5 metros de distancia en la otra baranda hablando con él y eran pasto de las cámaras de los compañeros gráficos y hubo un momento en que llegó Leclerc a todo meter saltando los escalones de 3 en 3 y cuando hizo la pole el viernes y se abrazó rápidamente con Baser y fueron esos instantes en los que los fotógrafos acribillaron a fotografías a instantáneas la situación bueno pues eso después evidentemente puede servir para decir que Baser luego no se abraza igual de fuerte con Carlos si hay que tirar de historia no hace falta recordar lo que pasó en Silverstone el año pasado Laura dice creo que Seincia es demasiado ingenuo y buena persona esto tiene que ver con la educación que le han dado parte de razón tienes parte de razón tienes Leclerc es más el chico malo de la clase entonces en todos los aspectos Sabucci dice mi bien personal Carlos tenía que ser menos caballero y tomar algo más de riesgo y no me refiero a solo creo que este año se ha visto que no tiene muchas bueno a ver Carlos hace todo lo que puede y más por supuesto pero veremos que pasa a partir de ahora así como os decía hace unos minutos que en Red Bull se están planteando realmente que Checo este año puede plantarle cara y lo está haciendo perdón la alergia la alergia lo siento hay mucho polen aquí en Barcelona y la alergia es brutal os decía que como en Red Bull ya se están planteando qué va a pasar con la lucha de Max y Checo en Ferrari de momento no se lo han planteado gracias y perdón por esto no lo siento perdón yo es que antes no era alérgico os lo seguro yo antes era en absoluto alérgico soy alérgico desde hace algunos años en especial desde que empecé a vivir aquí en Barcelona cuando vivía en plan wild como se dice en Monistrol a mí no afectaba para dar alergia pero fui a llegar a Barcelona y me convertí en alérgico eso es lo que digo la otra historia es que evidentemente con la edad suelen pasar que te entran este tipo de enfermedades como la región tomo nota de lo que me estáis diciendo si hay que tener colmillos si bueno si es posible es posible pero yo creo que lo tiene lo que pasa es que a lo mejor no lo muestra tanto como como debería pero yo creo que tiene tiene capacidad para hacerlo y mucho más ahora que hay debate en Ferrari no lo sé así como sí que sé que hay debate en Red Bull porque Checo está poniendo insisto las cosas muy complicadas y me alegro a Max me alegro en serio sí lo digo abiertamente me alegro me alegro de que Checo por fin tenga su lugar en el mundial y más contra Max no me no me escondo pero sí y más Álvaro sí la misma y más no no ha cambiado Josh sigue siendo igual pero insisto tal vez Carlos debería dar un giro y y y ponerse un poco más en la onda pero yo creo que lo puede hacer sí está puedo hacerlo ¿qué tal parece Miami para el AMR23? bueno Mike Crack ha hecho hoy una entrevista con la gente de Bloomberg Televisión y y ha hablado muy por encima de lo que es las perspectivas estaba todavía él en Silverstone hoy esta mañana la he visto en la entrevista y hablaba de que de que Miami iba a ser un circuito en el que ellos esperaban tener buenos resultados pero que de todas formas la evolución más directa insiste evidentemente va a llegar en en Imola que lo que sucedió en en Baku con los problemas del DRS del alerón creen que está ya todo controlado y que evidentemente al ser un circuito con una carga aerodinámica distinta no debería surgir ese problema de velocidad de todas maneras sabéis que el DRS sigue siendo el talón de Aquiles de de Aston Martin para conseguir más velocidad apunta y sobre todo intentar acercarse a la locura de cohete espacial que tienen los Red Bull con los RB19 de Checo y de Max Carlos dice debe ir bueno estáis en esa guerra es que esa guerra existe ese problema y esas comparaciones existen dentro de del circo dentro del paddock de la Fórmula 1 existen toda esa serie de cosas bueno es la llevamos una hora y diez minutos de directo 22 y 37 si os parece en 15 minutos aproximadamente como mucho hacemos el sorteo de acuerdo voy a poner en estos instantes la forma para que se pueda hacer vale creo que ya está ok y podemos seguir comentando historias y cosas antes de hacer el sorteo de este mapa oficial con los puntos importantes para hacer las fotografías y para cubrir informativamente toda la actividad en pista en Baku de acuerdo esperáis que las mejoras los acerquen a Red Bull eso es lo que todos los equipos intentan tu amán afortunadamente tengo un gran equipo como digo de colaboradores y un gran equipo de familia que se encarga de eso y de muchísimo más y esa es mi tranquilidad he llegado y ya tenía podía haber salido por la puerta y coger el pit stop de maleta y salir pero no mañana salgo con ella si si la estaba todo listo y por supuesto como no con la eficiencia de Montse como siempre lo miro el zar y quien va a estar es Alex Palowo en principio va a estar Alex Palowo en McLaren veremos si al final podemos hablar con él también con Alex ahí en Miami un undercard de manual si vais a ver en Mónaco los doblados porque Red Bull es estratosférico es que es uno de los circuitos donde yo estoy deseando ver qué sucede en Mónaco de acuerdo es un circuito donde el gran premio por mucho que a veces penséis que es un tostón que es un trenecito ahí este año se puede plantear evidentemente la guerra va a estar en quien marque las las dos primeras líneas de parrilla como siempre pero pero ojo que puede haber sorpresas evidentemente Red Bull tiene un margen de mejora todavía mucho más amplio de lo que os podéis imaginar pero pueden encontrarse Red Bull aunque tanto Aston Martin como Ferrari como Mercedes puedan estar ahí y el tráfico va a ser indispensable para conseguir un buen resultado el poder saber en qué manera y en qué modo sacar un coche a pista en la Quali va a ser básico por supuesto es que está a seis puntos en Marga está a seis puntos en cuatro carreras realmente el nerviosismo de Max surge de ahí del hecho de que no se siente con un colchón suficientemente medio amplio de puntos como para para controlar los ataques de Checo y como digo Horner ha empezado a buscar una forma más ecuánime de tomar las decisiones dentro del equipo así como Helmut ya os he explicado lo que ha dicho no riesgo no diversión pues Horner habla de de otras maneras y de otras formas en cuanto a a referirse a lo que es las condiciones de los pilotos dentro de del mismo gran premio y de las opciones que tienen de poder ganar uno u otro saludos ¿qué tal Gabriel? ¿cómo estás? pero una cosa sabéis que es un circuito complicado es un circuito en el que siempre hay más riesgo de incidentes las protecciones los muros están las vallas están mucho más cerca que en ningún otro sitio y los coches son muy grandes ya recuerdo cuando desde Bakú hacíamos el directo y os mostraba cómo era realmente la subida a la curva del castillo andando por ella en ese vídeo y veía vuestros comentarios en el chat y decíais pero qué pequeñito se ve ¿no? cómo cabe un monoplaza actual de Fórmula 1 ahí ¿no? cómo evitan no chocar todos cada vez que lleguen pues sí realmente es cierto porque es que te imaginabas la recta cómo llegaban cómo frenan y cómo suben y realmente es primero que frenan muchísimo esos monoplazas aguantan muchísimo la adherencia y luego evidentemente la habilidad de ellos para eso son en teoría los 20 mejores pilotos que hay para llevar un Fórmula 1 como lo hagan más anchos no entran no sé eso seguro Álvaro estoy de acuerdo contigo porque sobre el terreno sobre todo la primera curva la de izquierda derecha es dices no, no cabes o sea es que no cabes pasaba un coche normal y corriente y ya decías no pasa un segundo no había opción para que dos coches al mismo tiempo uno de subida y otro de bajada se encontraran en esa curva con lo que imagínate tres monoplazas de Fórmula 1 detrás de otro intentando sacar el morro para adelantarle en la parte de arriba de todo ¿qué porcentaje de depresión de mejoras tendrá Aston Martin en Ibula? ya sabéis que nunca explican toda la verdad de lo que van a traer o no traer pero sí que dijo Mike Crack hace ya tiempo que iba a ser un cambio evolutivo importante en cuanto a novedades dentro del del monoplaza de todas maneras aún tenemos por delante Miami y ahí va a haber tiempo para hablar para comentar y para tener la información más fehaciente y más verídica de lo que va a tener o no tener Aston Martin y el resto de equipos rumbo a Ibula no, no no se empezará a soñar yo creo que hay que tener todos los pies en el suelo muy bien plantados estar muy correctos a la hora de pensar en qué puede venir evidentemente el corazón puede decirnos a todos que estamos deseando que lleguen victorias para los pilotos españoles y para Checo pero que después la realidad evidentemente puede ser otra pero insisto hay que ir paso a paso en el caso de Aston Martin y de Ferrari de Red Bull y evidentemente sabemos que están en otra liga y por tanto Checo tiene opciones más claras que pueda tener Carlos o que pueda tener Fernando de ganar una carrera pero hay que esperar y hay que ver y que hay que dejar que los equipos trabajen y que evolucionen y que lleven a cabo sus programas y sus proyectos de la mejor forma posible pero que que pueden llegar más podios que pueden llegar situaciones positivas tanto para Carlos como para para Fernando si por supuesto deberían llegar deberían llegar Rubén Díaz dice que cree que Palau es mejor que muchos pilotos hay tanto piloto que no ha llegado y que tenía una capacidad increíble para estar el otro día lo hablaba en una reunión que tuve con un buen amigo de la FIA desayunando y hablábamos del tema piramidal de que la base de la pirámide sigue siendo el karting y la cúspide de la Fórmula 1 y de la manera en que hay que evolucionar y trabajar para llegar hasta arriba y cuántos pilotos con capacidad para estar arriba de todo por desgracia no han llegado muchísimos entonces claro es un tema no fácil el hecho de poder llegar a ser elegido entre los 20 actuales por los que hay 10 equipos y 2 coches pilotos para una parrilla de Fórmula 1 pues no es fácil a veces hay excepciones que puede ser no tan bueno pero lo que aportas en esos momentos para el equipo que te ficha pues es válido me refiero a los pilotos pagadores que siempre han existido en la Fórmula 1 y más de los que os imagináis ha habido siempre toda la vida han existido y existirán pilotos que aportan una capacidad económica que no pueden realizar otros y en el equipo en esos momentos valoran más la aportación económica que los resultados que pueda dar ese piloto por sí mismo no no lean estoy seguro que Red Bull tiene su programa de evolución claro marcado y lo van a seguir no van a esconder cartas porque los demás se acerquen o van a sacarlas si les ven mucho más cerca no no ellos seguirán su ritmo ellos van a seguir su ritmo no no van a fijarse en los demás sí sí es como una OPS más o menos después de Alonso ¿quién te parece el piloto español con más talento de la actualidad el alza el azar yo creo que dejando a un lado a Carlos que ya está en la Fórmula 1 yo creo que Alex Palau es un hombre quien merece estar ahí Pepe Martí es un piloto con capacidad para llegar me parece un muy buen piloto pero el problema es el de siempre es decir talento y estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y con la compañía adecuada para subirte es que es toda una serie de circunstancias que deben darse todas ellas para que al final puedas conseguirlo no es tan fácil como parece Lion Lawson sí es un buen piloto es un buen piloto sí los astros como dicen los astros están ahí y te iluminan o te oscurecen por completo ¿no? en lo de patrocinador el sponsor sí siempre ha sido una gran ayuda ojalá este Lawson en la parrilla de 24 sí lo merece es un como digo un gran piloto también lo sabido en la historia más reciente y al final no han llegado fijaros hay pilotos que han ganado la F2 y siguen sin tener un volante en la Fórmula 1 que eso es de lo que hablábamos también otro día en ese café de primero de la mañana en Baku de por qué no se llega de por qué eres muy bueno y de repente se corta se acaba o tienes que irte a otras especialidades tienes que irte a Estados Unidos o tienes que meterte en el WEC o tienes que hacer otras categorías son alternativas si Nikita quiere regresar a la Fórmula 1 si quiere regresar a la Fórmula 1 sigue insistiendo y ya hemos dicho al principio lo del tema de Hightech que también su familia está vinculada dicen a todo esto si lo de Telefónica en su momento fue una apuesta después lo de Alonso inicialmente cuando él llega desde la Nissan a la 3000 al tema de Astro Omega él no tiene un apoyo económico en ese momento no hay dinero para que Alonso se suba a la Astro Omega no lo hay llega Ferrari y dice Ferrari muy buenas nos interesa Fernando Alonso pero nos interesa coste cero y nosotros ayudaremos a que esté corriendo la 3000 va a ser nuestro piloto y ya veremos lo que hacemos con él y en ese instante en ese instante cuando Gianto te está hablando con Giancarlo Minardi sobre esa opción y con Adrián Campos apareció Briatore apareció Flavio llegó Flavio y dijo perdón ¿qué hace falta aquí? ¿cuánto dinero hace falta para que Foxy se suba en el Astro Omega tanto como estos y ahí se acabó la historia de Ferrari en ese momento con Alonso fue así no llegó telefónica y puso la pasta fue a posteriori el primer dinero que hay encima de la mesa es de Flavio luego ya vino patrocinios ayudas etcétera pero Flavio dijo noche problema ahí van si es muy inteligente Flavio es muy inteligente Flavio no tiene una película tiene una serie tiene una serie de varias temporadas pero yo creo que no nunca la vamos a ver y nunca la vamos a leer espero porque si un día leemos un libro con la historia de Flavio puede ser no Besseler no espectacular a nivel del universo y las galaxias más lejanas que os podáis imaginar Flavio la serie estaría bien estaría divertido bueno 22 y 50 en 5 minutos en serio hacemos el sorteo vale os parece de llevarse Bravo Fernando si podría ser la serie tiene 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 para muchos capítulos es 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 alguien con mucha experiencia con 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 mucha vida vivida y que valga redundancia y con muchas cosas que 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 aprender todavía de él en serio había muchos que deberían aprender cosas de él ya no ya no entro en discusiones sobre historias como podréis ahora lanzarlas rápidamente como el Crashgate y todo esto dejemos eso a un lado y seamos realistas Flavio ha estado vinculado a a muchos pilotos importantísimos y ha tenido mucho que ver en la trayectoria de algunos de ellos y Fernando es un ejemplo Fernando es un claro ejemplo ¿a ti te cae muy bien? bueno te puede caer bien o no te puede caer bien la gente somos así no caemos a todos por un igual no somos simpáticos para todos según su criterio no somos huraños para todos según su criterio cada uno tiene su punto de vista sobre nosotros y hay que respetarlo por supuesto si Flavio empezó con Benetton cuando llega Michael a Benetton pero ya estaba antes de que llegara Michael a Benetton él llega él llega a Benetton lo hemos explicado una vez porque él con Alessandro Benetton coinciden estudiando son buenos amigos y cuando Alessandro hace su expansión de la marca Benetton Flavio le ayuda a la expansión y después de esa expansión él recibe una invitación por parte de Alessandro para asistir a un gran premio y a partir de ahí le dice ¿quieres llevar nuestro equipo? ¿quieres llevar todo desarrollo de cómo es a nivel de promoción a nivel de control a nivel de a nivel de comercio a nivel evidentemente de de logística de todo y dijo bueno pues sí vamos a ello y toda esa partida ahí empieza Flavio a estar dentro de la Fórmula 1 es una persona a la que Flavio tiene mucho mucho cariño sí sí mucho mucho es alguien a quien tiene muchísimo cariño y aprecia mucho y ese es mutuo es mutuo es mutuo ya sabéis lo de no Flavio no party eso es lo que siempre decimos pues nada pues eso bueno venga vamos a hacer el sorteo 22 y 53 yo creo que ya siendo de que hagamos el sorteo de este mapa os lo muestro otra vez vale el mapa de Baku con el circuito y todos los puntos más importantes donde había una referencia fotográfica importante como de ellos el 4 es el el castillo la zona del castillo pero había más por supuesto bien vamos a hacer el sorteo para vosotros para los suscriptores con una pregunta vale y concurso al primero que conteste correcto no os adelantéis por favor a la respuesta rápidamente antes de que haga la pregunta por favor esperad un momento vale la pregunta va a ir referente a Miami Miami sabéis que en los años 80 había una serie por excelencia que veíamos todos no vale que pongáis ferrar y me he hecho la pregunta todavía que es Miami Vice bien va sobre Miami Vice va sobre el testarrosa sabéis que inicialmente el testarrosa no era el coche ni fue el coche inicial que salió en la serie salió antes un Daytona Spider que tampoco era un Ferrari era un Corvette reestructurado tuneado para que semejara un Ferrari Daytona Spider de color negro os acordáis bueno pues durante los primeros episodios salió eso que no era un Daytona Spider sino que era un Corvette bien y de hecho también después en la serie el testarrosa de de Sonic Crocket de de la serie tenía un coche B un Stunt Car que no era un Ferrari para las acciones más complicadas de más riesgo que era un de Tomaso Pantera camuflado y que parecía un testarrosa son los secretos y las otras partes más ocultas de la verdad de una serie como Mea, Mea y Mebais bien la pregunta es había dos coches eran dos coches los testarrosa que se veían en pantalla había dos tenían dos de verdad más el de Tomaso que utilizaban para según que que cosas la pregunta es de qué color eran originalmente los dos testarrosas que luego serían pintados de blanco Huemontes el primero negro era negro los dos testarrosa que llegaron a Miami para para rodar eran de color negro y se decidió pintarlos en blanco por motivos estéticos etcétera de iluminación decidieron que fueran blancos finalmente pero los dos testarrosa que se enviaron desde Maranelo de forma precisa para la serie porque se enfadaron muchísimo cuando se enteraron de que la imagen que estaban dando con ese Daytona no era ni tan siquiera un auténtico coche de Maranelo dijeron no fuera enviamos dos testarrosa de color negro y lo que hicieron fue pintarlos de color blanco para que a nivel lumínico diera más juego con el contraste de la climatología y del cielo y de los colores en sí de Miami porque en negro hubiera quedado como más más extraño por eso al principio el Daytona era negro y al final cuando llegan los testarrosa son de color blanco V Montes ha sido el primero el que he visto yo he hecho negro cuando he dicho de qué color era originalmente y ha sido el primero con lo cual aquí las normas son así y si es el primero te lo llevas V Montes por favor contacta por susurro con Empe y te te hago llegar el mapa de forma inmediata lo antes posible de acuerdo pues nada lo he dicho muchísimas gracias a todos por estar aquí mañana vuela un servidor hacia Miami y si Dios quiere a partir del jueves estaremos ahí para daros toda la información y toda la actualidad de este gran premio esperemos que de la mejor forma posible sin problemas de conexiones ni de otra historia a pesar de las coincidencias os recuerdo los horarios 8 y media 9 y media libres 1 el viernes de 12 a 1 libres 2 sábado de 6 y media a 7 y media libres 3 de 10 a 11 de la noche sábado cual y carrera del domingo 57 vueltas a las 9 y media de la noche si vamos a descansar que ya toca gracias por por todo por vuestro gran apoyo por porque cada vez somos más caminando juntos por el mundo don't stop believing gracias hasta el jueves si Dios quiere si os quiero un montón ya lo sabéis un beso muy grande y como lo digo gracias por todo parmigiano tiramisú esta fiore cannelloni la comorra napoletana mamma mia bella donna parmigiano tiramisú no 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 no